y va a la iglesia todavía abuela todavía va a la iglesia ahí va usted todavía y esa es la de cómo se llama genaro cómo se llama la iglesia el pastor como llama el esposo de una de las nietas de él yo creo que está esta iglesia me ayudó a construirla ha encendido el almuerzo abuelita asegura que no quiere un platito de comida no le dijeron que íbamos a unir con comidita por abuela la mañana señora está esperándolo pues sí pero y porque la vean comida pues dice que no ha comido entonces pollito y que comió como como camarón como un cafecito abuela coma con ellos este hagamos una cosa le ponemos el plato no aquí mismo pero hay que quitar la otra mesa no tiene que ser un pollo que esté blandito una pechuga para ella permiso permiso vaya abuelito me la cometa está blandita de él más comida le llama con que le llamo usted verdad con que tiene algo algo con que le acompañar pero con que nomás dicen este alejandro y para para los dietéticos y ensaladas no se la sacaron pero te quiero ver comiendo a la cara que hizo ahí están seis ensaladas y sería pecado que digan que guácala o algo sin el cine sin esto obviamente adelante adelante yo compraba me gusta la comida acuérdense que hay 611 y ahí han dejado no trajeron todo el seguro pero en 6 este que le estaba diciendo que apúrense porque acuérdense que no mucho tiempo ya no tenemos se nos está acabando el tiempo en la una y tenemos tendríamos que ver estaba ya 10 de la mañana como abuelita abuelita no le dieron no sé hijo yo no sé si echaron a echar por ahí tienen que venir o no porque no tenía ninguna bolsa o si no sé si echaron a echar por ahí la mano a jugar metido debajo del asiento creo yo no sacaron seguro no todo esto no sin entrar a periódico entonces están allá una buena manera de fuerza de la abuelita este poquito también abuelito para usted mi abuela este poquito está bien rico porque es pechuga y como los dientes y estas aguas las tenemos que pagar nosotros no gracias a chile gracias por todo esto gracias chile bendiciones pero me dio por el sarco porque todas mis primas no no mira por eso soy saco yo también vamos claro que extraña que vean toda la familia vamos a comer camarón es como chile asado chile asado apruebenlo 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 esto es esto es apruebenlo mi hijo ya se enamoró de ella y le llegó a diciendo mamá ya una muchacha bien bonita me dijo me dijo que qué guapo era me dijo y yo veo que una muchacha guapa no era ninguna del canal o sea que está como una garza enamorado de la elisa y todos lo creía que más falta vos y tu amiga ah ah la amiga de camadón Daisy Daisy tu ensalada hija Daisy va a comer china no se acuerda se acuerda se acuerda se acuerda abuela comió bastante todos estamos comiendo aquí mire si yo no estuviera a dieta abuela le digo que ajá ah si abuela tiene que estar comiendo toma abuela eso que bonito no yo pensé que no nos habían comprado nada fijate hasta mi almirón de bien ensalada porque no vamos a comer nada camarón es buen entrenador yo me acuerdo de mis compañeros y de sus amigos camarón y yo voy a hacer ejercicio soy su compañera también amor se acordó de usted también no 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 con esto suficiente de guardia esto es un un manjar para mí una gran bendición de Dios y esto que es una visión pero vamos a demandar pero con verlo porque no lo necesitas naturaleza las techo no lo voy a echar no lo necesitan le falta mire para que compartiéramos la comidita con usted cuando 300 dólares entonces en la comidita y el pan dulce que traemos para que también le quede aquí a usted para que siga comiendo pan dulce y con cafecito se gastaron 180 a 150 en el pollo y toda la comidita para almuerzo y 30 horas de pan y sobraron 120 aquí así se lo voy a entregar yo a usted ese es de parte de dígale gracias chile mexicano y dígale la cámara dios le bendiga a las manos que apuesta este dinero dios les bendiga de parte mía abuelita gracias chile mexicano nuestro pelón le gusta el chile en chile como alérgica al chile entonces lugar de adelantar el dinero para que no vaya a caer miren visto la historia de los riñones por tomar todo este me va a matar de una fecha que me pegue ayer y este en la patada que no va a guardar ensalada para más tarde para que no traje un solo yo creo que bien serio no saben que está poco pero nosotros comiendo y tenemos a continuar con nuestro viaje porque vamos a disfrutar no son como de así hombre role no por favor aquí vamos a compartir un pedazo y es que así tiene que ser el queso cuando vale un pedacito de esto una cora es bastante bueno entonces gracias chile mexicano le gustó la compañía abuela porque no quiere dice mire usted dijo que si va a ir con camarón no le creo bueno era digamos pero ya cambió no porque cree que nosotros porque cree que nosotros niños buenos porque cree que es niña buena no había de la de la de la otra no tenían de el otro pollo así que ni modo entonces abuelita este ahí se va con nosotros un día de esto para que la tengamos en la delicia vaya pues pero de verdad vamos a traer bueno abuelita entonces ha sido un gusto verla de nuevo este muchas gracias y de nuevo muchas gracias chile mexicano y y como dice el ano al ver a la abuela se acordó de su abuela porque dice que le trajo le sé como que se parecían tal vez físicamente exactamente así que por eso dijo voy a voy a mandarles para que vayan a darse un almuerzo con la abuela así que aprovechando que vamos por la misma ruta bueno dejamos un poquito porque no podíamos ir por el otro lado pero aprovechando dijimos de una vez que pasaron en la abuela visitarla también así que gracias a dios está alentadita todavía la abuela y porque tardaron tanto pasaron algún lado después de la acción era no no después de la acción era porque usted haría una de nosotros quedaron todavía pero normal 100 kilómetros por hora suficiente para porque julio no venía tan rápido y pasamos como media hora el pollo campero pero le digo que ustedes algo hicieron y se trataron su rato porque no vamos a pagar porque porque obviamente obviamente no iba a estar tan 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 tortuga la norma que el mapa amado lo compran los carros dios ves y comprarlo dios huela bueno tenemos que continuar mucho así que comien indio el camino o indio comido al camino así así lo normal va nos mandan la comida el cumpleaños y toda la gente al menos que sea un lugar donde 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 nunca hay muchos cumpleaños y pastel solo pero así que usted quien quiere pancito bambam bambam de él en él en ahí está el bambancito así no vamos mucho para arriba para digo para los lados por eso le han puesto a dieta dicen bueno entonces indio comido al camino de amole continuamos con nuestro viaje abuelita nos vemos pronto primero dios gracias chile gracias muchas gracias chile gracias gracias gracias